Hola, muy buenos días. Soy Pepe desde el sur de Chile. Hoy día, veremos o contestaremos la pregunta, ¿aprender a mantenerme presente puede ayudar a mi barrio? Te estamos acompañando en los acostumbrados sábados, atentos. En estas últimas semanas, hemos venido analizando en estos sábados atentos a quienes ayudamos cuando aprendemos a mantenernos presentes en nuestra vida. Hemos conversado ya que nos ayuda a encontrar la paz interior, cómo nos ayuda en nuestra salud mental, cómo nos ayuda en las relaciones en nuestras familias. Y hoy intentaremos mostrar cómo nos podría ayudar con los que, fuera de nuestra familia, viven más en contacto con nosotros, nuestro barrio. Les quiero contar que en una experiencia muy personal en la región de Chile, donde vivo con parte de mi familia, hace de 10 años tuvimos un terremoto significativamente fuerte. Y recuerdo que entre las cosas buenas que esa emergencia trajo fue el que actuamos en el vecindario como cuerpo. Cosa que antes del terremoto naturalmente no hacíamos. Inmediatamente después del terremoto tuvimos reuniones diarias al atardecer y de común acuerdo con la mayoría de los vecinos decidimos, entre otras muchas cosas, que en las noches dejaríamos nuestros coches con los focos apuntando hacia la calle con el objeto de prenderlos ante cualquier emergencia que se produjera pues no había luz eléctrica. Eso nos ayudaría a todos con la seguridad para comunicarnos y ubicarnos mejor ante la total oscuridad que la emergencia provocaba. También compartimos elementos imprescindibles que eran requeridos ya que fuera de la luz también el agua potable y el combustible casero, el gas escaseó por varios días. Creo que todos eso lo hacemos siempre en los momentos de necesidad. Cooperación sin restricciones para el que sufre carencia sin mirar condiciones para esa cooperación. Había una cosa que no intercambiábamos era la aceptación del temor natural que todos sentíamos. Y eso a pesar de nuestra experiencia en catástrofes naturales todos estábamos asustados. No había nadie que nos abrazara y nos dijeran tranquilos, tranquilos, todo va a estar bien. No, eso no se dio. ¿Qué es el barrio? El barrio es ese conjunto de personas que viven cerca tuyo. No los conoces, por lo menos no los conoces a todos, pero alguien puede necesitar de ti en cualquier momento. Así también tú o tu grupo familiar puede necesitar de ellos. Ellas son, después de tu familia, las personas que merecen recibir los beneficios de tu alegría de vivir, que se manifiesta la forma de armonía, sosiego y buena voluntad. Estar presente en tu vida es sentirte a ti mismo, que es la fuente de la atención hacia todos. Si quieres que el mundo sea mejor, todos te deben ver a ti siempre como quieres que sea el mundo. Preguntémonos cuál es nuestra experiencia en la realidad de nuestros barrios. Voy a lanzarles una serie de preguntas que los pueden ayudar a a darse cuenta si disponen de un barrio o no. ¿Viven realmente en contacto con una comunidad de personas a las que podrías considerar un barrio? ¿No existe cerca un grupo de personas a las que quizá le importe si estás alejado de tu familia? si no conoces o no intimidas con nadie es porque no los necesitas o porque no te agradan. si tienes un grupo en tu vecindario comparten intereses que te parezcan tener sentido ¿no te parece que es en tu vecindario donde puedes encontrar personas personas que coincidan contigo en tus intereses por conocerte y aprender a vivir atentamente? ¿te parece eso una buena idea? ¿crees que hay algo que te impediría tomar esa iniciativa? ¿el conversar con tus vecinos sobre la atención al presente? ¿no te crees preparado para hacerlo? quizá se te olvida que la práctica de la atención al presente no requiere conocimientos sino sólo el practicarla para obtener los beneficios que nos da las personas que se encuentran alrededor de nuestros hogares son la comunidad con que compartimos nuestras vidas eso es muy importante compartimos nuestra vida con esa comunidad esa comunidad de vida tiene generalmente una gran influencia en nuestra propia calidad de vida y nuestra propia calidad de vida puede tener una gran influencia en la vida de esa comunidad adicionalmente para la tranquilidad de todos estamos allí cerca unos de otros cuando nos necesitamos ante una emergencia imprevisible considerando así nuestro vecindario parece natural que la colaboración y el reconocimiento debería hacerse presente no sólo en los momentos difíciles sino llegar a ser una actitud porque nos consideramos parte de nuestra comunidad de vida el barrio se parece mucho a nuestra familia grande pues vivimos con ellos la cotidianeidad lo que pasa momento a momento tanto en nuestro hogar como saliendo a la calle nos vemos y nos encontramos muy seguido para bien o para mal nos afectamos mutuamente ¿cuál es la realidad nuestra de ustedes en el trato con los desconocidos en chile que es de donde puedo sacar experiencias personales el comportamiento corriente hacia los desconocidos es un marcado desinterés no nos interesa por lo general saber de nadie a quienes no conozcamos en las ciudades a diferencia de los campos en chile en las ciudades el saludo es algo muy muy poco frecuente salvo naturalmente cuando ya has entablado algún tipo de relación con alguien eso necesita un cambio esa actitud nuestra de desinterés por conocer nuevas personas muchas veces parece generada por la desconfianza y el temor a relacionarnos por una falta de confianza en nosotros mismos la confianza en nosotros mismos se ve fuertemente influenciada positiva mente o negativamente cuando nos conocemos o nos desconocemos porque no nos auto observamos no sabemos quienes somos la influencia positiva en nuestra confianza nace de nuestro auto observación y la vida atenta si aprendemos a vivir presentes en nuestra vida no solo se incrementa nuestra confianza sino que además se facilita alimentar nuestra natural curiosidad por conocer y compartir con los demás como como producto de conocernos nos percatamos de lo maravilloso que somos o que podemos ser desaparece el interés por competir por compararte con los demás somos somos la vida y nos interesa una comparación solo con nosotros mismos me siento mejor que ayer me perdoné me acepto dejas de juzgarte y te permites intentar la posibilidad de ayudar a quien pudiera necesitarte la comparación y la competición sería el argumento anterior que tú te dabas para ocultarte no te gustaba competir y compararte con nadie pero ahora confías en tu naturaleza y desaparece el temor a aquello contribuye el que te preguntes lo siguiente ¿hay algo de timidez y desconfianza en tu accionar? ¿por qué no has entablado relación con algunos de tus vecinos? si lo has hecho ¿por qué lo has hecho solo con algunos de ellos? ¿tienes algún vecino con el que en ningún caso establecerías una relación amistosa? ¿por qué? ¿le has negado alguna vez tu amistad a alguien por no estar al nivel de tus exigencias? ¿no crees que es bueno que te preguntes si la razón para ello no pasa por el poder de tu ego? no pretendemos decirte cómo tiene que ser tu relación con la gente que vivió cerca de ti ¿esto lo has decidido siempre solo? aunque no tengas planes de cambiar esta situación sin embargo cuando has alcanzado un estado de presencia en tu vida sentirás que nace en ti una apertura a lo que es parte de tu vida la armonía la coherencia el sosiego que logras te sugieren la alegría de vivir en relación y al darte de modo incondicional tuyo ha dejado de ser el centro de tu vida ahora si te importa lo que le pase a los demás mantenerte presente en tu vida significa que vivo en una condición de confianza que es la llave que abre todas las puertas despliego una actitud positiva un estado de bienestar y me siento parte de la vida vivo bajo un manto de paz alegría y coherencia que abriga todo nuestro andar no temo no temo nuevas relaciones si existe la posibilidad de colaborar y mostrar los beneficios de la vida atenta las últimas preguntas ¿has sentido que sabes algo que puede ayudar a algún vecino? ¿consideras que mantenerte en tu presencia es algo que puedas enseñar a los demás? si lo intentaste y la experiencia no te agradó ¿piensas que no lo vas a intentar nuevamente? si lo hiciste ¿no te llenó de sana satisfacción el haber colaborado? ¿tienes alguna otra idea sobre qué es lo que puedes ofrecer a tu comunidad de vida? ¿por qué no lo has hecho aún? ¿tienes alguna idea de cómo puedes iniciar la cooperación con tus vecinos? ahí está lanzada la inquietud de tú y tu barrio quiero terminar invitándolos como de costumbre a que tomen los cursos que aún no han tomado y que están disponibles para ustedes en el campus de la atención al presente punto com y debo agregar ahora el recomendarles que se los mencionen a sus familiares y a sus vecinos y amigos con el solo hecho de invitarlos a conocer los cursos les estás haciendo un tremendo servicio les deseo una atenta tarde de sábado muchas gracias de invitarlos de invitarlos